Hola a todos, el día de hoy vengo con un tutorial que nos habla de cómo podemos ocultar la última conexión de Facebook Lo primero que vamos a hacer es en Google buscar Ghost for Chat Una vez que lo hemos buscado nos va a aparecer la aplicación en primer lugar y el sitio web oficial Lo que vamos a hacer es ir a la aplicación o a la extensión Vamos a darle clic en agregar a Chrome, aquí es instalar Ghost for Chat y ponemos agregar extensión Igual los links los voy a dejar en la descripción del video Bueno y lo único que tenemos que hacer una vez que estamos aquí es quedarnos la cuenta Nos dicen nombre, nos vamos a poner PMB Tutoriales, un email, le vamos a poner este email y un password Yo ya tengo una cuenta así que le voy a dar a Logging Le podemos dar aquí o directamente en nuestro Facebook, le vamos a dar clic a este fantasma Vamos a loggearnos Le damos clic en Sign Up y ya estoy loggeado Ya saben que todas las cosas las voy a dejar en la descripción del video, todos los links Y aquí nos hablan de dos modos Ghost mode significa que el chat va a estar desactivado Y un sin mensaje significa que vamos a bloquear la recepción de mensajes O sea que no van a poder leer la hora de nuestra última conexión ni cuando hayamos leído el mensaje Activamos, si activamos Ghost mode se activan automáticamente ambas opciones Pero si activamos un sin mensaje solamente se activa esa opción Con esto, con la segunda opción lo que vamos a tener es que vamos a poder leer los mensajes Pero no va a salir el famoso mensaje de leído a tal hora Nos dicen que va a esperar en seis días Para que esto de seis días no te afecte lo único que vamos a hacer es ir a configuración Aquí en la parte de configuración va a haber personas Por ejemplo la mayoría tiene solo una persona pero yo tengo tres Puedo seguir creando más personas y instalando en cada una de las personas este GOG4Chap Así nunca se me va a acabar esta opción Si alguien no entiende me lo dejan en los comentarios Y tal vez en un nuevo video les estaré hablando de la utilidad de tener varios usuarios en GOG4Chap Bueno esto ha sido todo por el video, espero les haya servido Hasta luego